Y me tomé la molestia de ver el programa de Laura Rímolo. Cuando ella, sin tener ningún título que la habilite para dar cursos, daba cursos de periodismo a la gente, la gente le pagaba el curso y le entregaba como un diplomita. Lo mismo que hacía Giselle Rímolo, cuando era doctora en psicología, doctora en homeopatía. Bueno, más allá de que Rímolo mató un paciente, eso déjalo aparte. Yo hablo de la truchada, ¿no? De no tener un título habilitado para dar cursos, cobrarlos y entregarle un título de periodista a nombre de qué. Siendo nada, porque ella no tiene ningún título de periodista. Descostillada de la risa con el programa de la señora Uffal. Es mala en el sentido de criticar o se ensaña con alguien y le dale, 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 dale. Más allá de eso que de... Me dio mucha gracia, que es lo que me divertía el programa, la parte de atrás. Ella tiene una ventana... ¿Decorado? No sé, es una ventana donde se ve un tejado verde de chapa, con todos cables de la luz cruzado y atrás unas tejas rojas. Toda una cosa, pero estético, horroroso. La verdad que el programa es espantoso. ¿Tienes mucha razón? Yo acá no estoy diciendo nada malo, estoy dando una opinión como periodista. No, una opinión como periodista con título después de haber visto un programa que es espantoso. Después tienen por esos dos de queco que le siguen el juego a ella, que nada, le tienen que chupar las medias porque no le queda otra que asentar todas las maldades y pavadas que dice la Uffal sentada en el programa. Y después hacen debate, ¿viste? Ay, por favor. Bueno, en fin. Muestren la cara primero. Ah, todo bien. Con el tema del rating, ayer, viernes, sí su promedio 0-0. Así que, Laura, te quiero decir que me encantó ver tu programa porque me fue muy terapéutico. La verdad que me reí mucho de lo espantoso que es. Y voy a hacer todas las semanas tu rating, te lo voy a dedicar a vos con mucho amor. Y tengo un título que me lo dio el ministerio, avalado por el Ministerio de Educación, que me avala sentarme acá como periodista. Es la radio más importante de la Argentina hace seis años que estoy sentada acá, que me contrata, que me elige y me sigue eligiendo. No como otras. No.